¡Hola chicos! Soy Gerir, bienvenidos a un episodio de The Dream of Isaac Repentance. Hoy me apetece una run con The Lost, me apetece sufrir, me apetece, me apetece. Hagamos un camino hacia abajo posiblemente y si nos vemos fuerte, Borrush, Hash, yo creo que estaría muy bien quitarse eso de encima, ¿sabes? A ver si tenemos una muy buena run, en plan que nos fediemos. Me gustaría mucho, tío. No está nada mal, ¿eh? Esto no está nada mal porque en cuanto tengamos el Perfection vamos a tirar todo el rato lágrimas de veneno. O sea, el resfriado es muy buenito, a mí por lo menos me encanta. Quizá no sea el mejor objeto inicial de la historia, pero... El veneno es muy bueno porque el veneno hace el... no sé si sea el 100% o el 200% de tus lágrimas, tío. Eso es la hostia, ¿eh? Cuidado con este que no solo tira brimstone, a veces tira lágrimas también. Ahí está, ¿ves? A veces tira lágrimas y te pide desprevenido y te revienta la buta cara. ¡Ay, cuidado! ¡Uh, me voy a dar 10! La brújula sería estupendo poder llevármela, ¿eh? De hecho voy a poner aquí una bomba. Mira, habitación de dormir. Lo que nos haría falta... Bombas, ¿no? Para poder entrar ahí. Y bombas no me están dando, así que vámonos. Lord of the fly, let's go. Este es fácil, y yo. Bueno, sí puedo pegarle, aunque sea una lágrima, ¿no? Porque... Cantidad de moscas, por Dios. Es que no puedo pegarle a él. ¿Puedo pegarle a él? Mamma mía, pero... Muérete, por Dios. Está un hit. ¡Qué barbaridad, por favor, de bicho! Es facilillo, sí, pero bueno, yo qué sé. Si tienes tier delay, ¿sabes? Esto es una mierda. Esto es un asco, tío. Bueno, no es nada. Estoy grabando. Tengo audio. Correcto. Cuidado con estos cabrones, ¿eh? Vamos a limpiar todo. ¿Ves? Un dinerito. Es grande este piso, ¿no? ¡Oh! Un corazón. ¡Qué bien! ¡Qué guay! No. Espérate, que me da mucha grima. Voy a quitarme esto. Ahora. El besito ese, o sea, el pintalabio me da un poquito de lasquete. Ahí estamos. Por cierto, ayer no. Antes de ayer hicimos directo. Y me lo pasé muy bien, tío. Mi primer directo en la nueva casa. La verdad, tema de audio y luz. Un poco desastre. Porque no tengo... Me quita el hollybante. Uff. Porque no tengo focos ni tengo croma. Pero creo que estuvo muy bien, ¿vale? Estuvo muy bien. 300 personas estuvimos ese día. Estuve, creo que, unas tres horitas de rooms. O sea, estuvisteis unas 300 personas, gente. Muchísimas gracias, de verdad. Se hicieron miembros dos personas. Lo cual, de nuevo, muchas gracias. Por la confianza, por el cariño, por el apoyo. Y me lo pasé muy bien, tío. Me lo pasé muy, muy bien. Oh, compound fracture, baby. No está nada mal, ¿eh? ¿Debería gastarme la llave que me queda aquí? Why not. Uff. SBF, tío. SBF estaría crema, ¿no? SBF estaría muy bien. Por si conseguimos, pues eso, familiares más adelante. ¿Por qué me dan tantos corazones, coño? Aquí estaría muy bien una small rock. No había suerte. El perfección, ¿cuándo te lo dan? Creo que es en el tercer box, ¿verdad? Creo que es en el tercer box. Vale, Rackman es facilillo, pero tengo que tener cuidado con ese disparo. La cantidad de veces que me ha quitado Holy Mantle este tío. Con esa lágrima. Con eso, con eso, con eso. Vale, Tier Delay. Me gusta, gracias. La pregunta es, ¿entramos ahí o vamos a por ángeles? Es que podemos conseguir Godhead y todas esas cosas, ¿sabes? Y tema del demonio... ¿Qué podemos sacar del demonio, chicos? Bueno, Brimstone, que tampoco es muy allá. Podríamos sacar, pues, Ceremonial Robes, que no es muy allá tampoco. Mow the Boy tampoco. El Ojo de Cultista tampoco. Es que no tiene casi nada bueno, tío. El demonio, Money Equal Power, quizá. Nada, tío. Me voy a ir, ¿eh? Nada, me voy a ir, chicos. Voy a ir a por ángeles. Lo mío son los ángeles, chicos. Ángeles. Vale, ¿qué tenemos aquí? Ok. Bombita, gracias. Que me está haciendo falta. Creo que en este boss, cuando matas a este, ya te dan el Perfection, ¿verdad? Lo bueno es que ahora con Compound Fracture, los huesillos que se desprenden de la primera lágrima... Tú lo estaba... Te juro que lo estaba pensando y dije, esto va a ser un Tears Down. Pues eso, que los huesillos que se desprenden de la primera lágrima pueden ser venenosos también. Y eso es maravilloso. Raca marcada, Small Rock, por favor. Bueno, me devuelve la bomba más que sea. Small Rock habría estado bien porque recupero el T-D-Lay que me ha quitado la píldora. Vale, cuidado con estos. Estos cuando mueren... Ahí está. Bolsa of Steel. Habría estado bien un Tears Up, ¿sabes? Que me devolviese mi Tears Up, que me he quitado. Vale. Rotentomato, me gusta el Rotentomato. Y esto lo voy a hacer también, ¿eh? Cabecita de Guppi, papito. Primer Guppi. Me gusta. Cuidado con esto, ¿eh? Que tiran pota. Vale, perfecto. Bien, tío. Me estoy arriesgando, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Con The Lost hay que hacerlo. Bombas. Mira, full bombas para buscar las salas secretas. La salas secretas podría estar... Arriba o abajo. A ver, yo me inclino aquí, ¿no? Lo más obvio es que sea aquí. Ahí está. Perfecto. De hecho, a ti deberíamos romperte porque son cinco monedas. Mira, tenemos map y brújula. Maravilloso. Estas setas, si consigo más bombas, las voy a romper, ¿vale? Porque puede salir un Magi Mushroom y, vamos, Free Wind. Una Free Wind, pero... Puede ser una buena triunfada, ¿eh? Sacará ahí un Magi Mushroom. Vale, perfecto. ¿Qué es? Death. Vale. De serme suerte. De serme suerte. Bueno. A ver. Suerte, si arriba. Yo te speedo. Está bien. Bueno. No es ni Tears Up ni lo que quería, pero... No está mal del todo. Voy a dejarme, que no quiero gastar las moscas. Me gusta mucho el Rotten Tomato, ¿eh? Porque se pegan entre ellos. Y tú a tu rollo, ¿sabes? Estupendísimo. Sale secreta, ya la hemos encontrado. La supersecreta, no sé dónde puede estar. Este boss... No sé muy bien cómo enfrentarlo, ¿eh? Lo sabía, tío. Es que lo sabía. Tengo la impresión de que voy a morir, ¿eh? Es que ese ataque, tío. Esas lágrimas... No veas, ¿eh? Esas lágrimas son jodidas. Bastante jodidas. Mira, dispara todo tomates. Y supongo que también dispararé todo veneno, ¿no? En fin, he perdido ya el Jolimantel. A ver si lo podemos recuperar de alguna forma. Qué rabia. Es que esas lágrimas son muy jodidas. De verdad, de esquivar. Vamos, tienda primero. Vamos a ir a la tienda primero. Aquí no te puedo dar nada. Ojo, eh. Todo veneno y todo tomate. Gulp. Me he tragado perfection. No puedo perder perfection ahora, ¿eh? Ya no puedo perderlo. Bueno, pero en total. Hombre, en verdad. No puedo perderlo de ninguna forma. Porque si me pega, muero. Hostias. Ah, bueno. Este no tira Princeton. No veo. Me vendría bien. Me vendría bien algo de daño, ¿eh? Listo. Perfecto. Me vendría bien algo de daño, tíos. Ah, bueno. ¿Dónde lo puedo llevar? Espera a ti. Vale. Buah, me vendría inmensamente feliz que hubiese una holy card aquí. Por favor, una holy card. Uh, la mantita. Esto me lo tengo que llevar. Esto es holy mantel en el boss. Al menos, ¿sabes? Y... Poco más. Podría estar aquí la sala secreta. La golden key mucho mejor, ¿verdad? Porque sustituye todos los cofres por cofres cerrados. Dice, más una llave. Reemplaza todos los cofres que aparezcan por cofres cerrados. O sea, cofres dorados. Todos los cofres cerrados pueden contener cartas extra, píldoras o trinques. Excepción, los megacofres o los cofres antiguos. Los cofres viejos. Pero mejor que lo otro. Que lo otro directamente no puedo ni cogerlo. O sea, no le saco partido. Y aquí podemos sacar una holy card, ¿sabes? De algún cofre de estos. Uf, chocolate. Uf, chocolate, chicos. Me lo va a llevar, ¿eh? Esto es muy bueno. Esto ahora mismo es muy, muy bueno. Pues prácticamente he duplicado mi tier delay. Tengo que hacer tap en el teclado, pero oye. Es worth it. Ansus. Uh, la luz que hay. Uno más de suerte. Ahí, matados entre vosotros, asquerosos. ¡Ay, Dios mío! ¡Uf, el lápiz! ¡Cuidado! Vale. Eh, me van a hacer falta llaves, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¿Estas arañas disparan algo? No, no. Vale. Eh, me van a hacer falta llaves, por lo que estoy viendo. Bien, pero no vale para nada. Uf, es que me quedo sin llaves. Me quedo sin llaves. Al menos de Caín. Vale, esto me viene muy bien. Esto abre todo, ¿no? A ver. Eh, crea... Ah, no. Crea habitaciones rojas. Crea habitaciones rojas. Aquí hay una. Esta es la misma. ¿Llaves? Uf. Voy a tener un problema, ¿no? Con las llaves. Dios bendito, ¿cuántos cofres? ¿Había llaves en la tienda? Espera, te voy a llevarme a Ansus, porque Ansus me revela las salas secretas. Bueno, me llevármela. Voy a utilizarla. Mira, las salas secretas. Y la sala secreta está donde lo pensaba. Aquí. Super boom. Esto me roba las llaves. No. No me voy a llevar super boom. Porque si me faltan llaves, ese tío me las va a quitar. No quiero. La verdad que no quiero. Por eso, ¿la tienda dónde coño está? Ahí. Una llavecita. Y también me va a llevar una bomba. Estaría muy bien que me dieran la skeleton key. Que te da 99 llaves. Con eso, triunfada, ¿eh? Está bien. Como lo he reventado, ¿no? Casi me atropella. ¡Uy, la agrapadora! Perfecto. Cuidado con los fuegos violetas, ¿eh? Full mapping ya no me vale para nada. Bueno, sí que me vale. No voy a pelear en esta habitación, lo siento. No voy a pelear en esta habitación contra los ángeles. Porque me estoy viendo que los fuegos violetas me van a matar. Así que paso totalmente. Pues el objeto que acabamos de coger mola un montón. Porque permite que los pactos de ángeles aparezcan aun habiendo hecho el del demonio. Por lo cual, si ahora me sale un pacto de demonio, me lo voy a llevar. Estoy a un hit, ¿eh? Estoy a un puto hit, chicos. Joder, macho. ¿Esto qué es? Rage down. Me da un poquito igual. Rage down. Vale, cofresitos. Gracias. Me apetece mucho. Vale, tiré triple A. No es mala, ¿eh? Drauzi. Pego bastante. Perks no me vale para nada. Lo que pego, ¿eh? Sí. Uh, chemical peel. Esto no está nada mal. Dos de daño a los izquierdos, ¿no? Vale. Pego, que flipas. Encima con el tomate, me ignoran, ¿sabes? Y se pegan entre ellos. Es precioso. Vale, por favor, una holy car aquí, chicos. Por fin. Por fin. Una holy car aquí en esta tienda, porfa. Ay, Dios mío. Bueno, espérate. ¿Sabes lo que te digo? Que me da la vida igual. Que me da la vida igual. Ay, qué ricosas dos llaves. Las necesitaba. Tío, voy a tener que hacer runes para cargar esta máquina, ¿eh? Uy, ya me asusto. Vale. Supongo que en las habitaciones anteriores no estará la... Uf, me encanta el efecto de mamamegas. La leche, tío. Hay llaves por aquí. Mira, otro cofre dorado arriba. Bueno, por favor, ni tu llaves. Estupendo. Estupendo. Por favor, una holy car. Necesito sentirme seguro. Pero, por favor, dame llaves en los cofres, cabrón. ¿Ya ves? Vale, había un cofre por arriba, ¿verdad? Sí. O me guardo hasta allá. Voy a guardarme hasta allá, mejor. Yo creo. Bola 8. Bueno, planetario. Holy car. Gracias. Quiero llorar. Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento feliz. Vale, ¿esto qué es? Moon. Esa es la sala secreta, pero no me vale para nada ya, ¿no? O sí. Bueno, sí. A la sala secreta. Speedball. ¿Cuántas jeringuillas tengo? Ninguna, ¿no? No vale la pena, yo creo. Creo que no vale la pena arriesgarse por un speedball. Hostia, se me han consumido todas las moscas. Qué rabia. Eh, no voy a abrir aquí. Putada, tío. Drowsy. Me va el drowsy. Vale, a ver si consigo llaves. Y abrimos todo esto. Gracias. Pero devuélveme las llaves. Por Dios. Hace tiempo que no me salen llaves en los cofres. Me duele en el pecho. Matados entre vosotros, coño. Joder, cuántos cofres. ¿Hay alguna roca marcada? No me he fijado, eh. Ay, mi espaldita. Vale, por aquí no... Espérate. Vamos a romper todas las máquinas de aquí. Vamos a romper este. Bueno, a este le puede dar dinero, eh. Aquí igual podemos minmaxear. Nice. Bombas. No me interesan. Quiero llaves, por favor. Vale. Ahí, 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 ahí. Por favor, llaves, dámela. Joder. Nice. Vale, a ver si puedo sacar más. Es que hay demasiados cofres dorados, eh. Demasiados. Dinero. Yo le doy al mismo. Yo no intento adivinar. Creo que no se puede, ¿no? Vamos ganando. No sé qué era. ¿Ya ves? Bueno, te vas a ir algún día. Este tío se va, ¿vale? Lo que... No sé cuál es la pool del trilero. Sé que, por ejemplo, la cabeza de Tami está en el trilero. Es la única forma de conseguirlo a día de hoy, la cabeza de Tami. Y no sé qué otros objetos más. Llaves, por favor. Shit. ¿Cuánto dinero se va a llevar este tío para irse? ¿Cuánto dinero se va a llevar este tío para irse? Por Dios. Ahí, ya ves. Por favor, dámela. ¡Joder! Solo ganó corazones. Joder. Me está tilteando, eh. ¿A la tienda hemos ido? Sí. Había una mierda, ¿no? ¿La tienda? ¡Jole! Dios bendito, cuánto corazón. Todas las rondas de... No te puedo creer, tío. Me estaba acomodando la pierna. No te puedo creer. Me estaba acomodando la pierna, tío. Como si fuese fácil conseguir una puta holy cart, ¿sabes? Mira, me voy a ir ya. A ver si puedo conseguir otra holy cart de alguna forma. Tengo objetos malditos, o sea, objetos de estos. No. Aquí hay otra. Aquí hay otro cofre. ¡Yes, mother! ¡Qué transformación tan useless, tío! Increíble. Es increíble lo inútil, lo inútil que es. Esa transformación. ¿Me he dejado algún cofre? Sí, me lo ponería. Me he dejado alguno. Speedball no lo voy a hacer. A ver, tengo holy mantel para el boss. Por la mantita. Pero vamos. El boss no es lo único complicado. Bien. Antigravity. Me gusta bastante. Bueno. No me gusta bastante. No me gusta la mierda. Antigravity. Pero en esta build, que puedo disparar. Así a tope. Mira. Cuidado, ¿eh? Es coolback. Doble activo. Vale. Aquí están los que salen del suelo, ¿no? Vale. Ufff. Ufff. ¿No estaba ahí la sacreta? The lovers. Bueno. A ver. Vamos a ver esto, chicos. Vale. Perfecto. Pues me va a llevar el negativo, ¿no? Sí. Ufff. Esto no está nada mal, ¿eh? De veinte. Ufff. La crifa allí. Lo intentamos. Puedo morirme, ¿eh? Hay que intentarlo. Ufff. Ufff. What the fuck? ¿Por qué se muere instantánea, tío? What the fuck? ¿Quién es el otro boss? ¿Quién es el otro boss? ¿Quién es el otro boss? No sé por qué ha sido tan fácil, pero... La crifa allí está buguet y guanchotea los bosses o algo. La crifa allí está buguet. Dios, me duele un montón el antebrazo, ¿eh? De tapear. Vale. No mueras, Gerier, por favor. No tengo llaves. Por favor, no mueras. Joder, cuántos cofres dorados, tío. Vale, me da el efecto de un objeto pasivo en cada habitación. Esto puede ser bueno o malo, ¿eh? Es que la arcilla puede ser un poco troleada también, ¿eh? Hay que ir hacia abajo. Una llave. Vale. Vamos a abrir alguno de los cofres que me he dejado atrás. Por favor, que alguno salga dos llaves. Y luego en otro dos y así más. La madre que te parió. Tengo una vil cojonuda, ¿no? Si no la lío mucho. Por favor. Deja de disparar y sal. Por favor. Gracias. Me podría haber muerto aquí perfectamente, ¿eh? Vale, holy mantel fuera. No pasa nada. Estamos bien. Esto es lo del holy dash, ¿no? Que está muy bien. Vale. Lo llevo. Está bastante bien. Hace un montón de daño. Pero te puedes estampar al final del... Uf, curse of the blind. Al final del desplazamiento te puedes estampar. Hostias. Por favor, que no sea el de huesos. Vale. No es. Ok, ok, ok. Moneditas. No, menos corazones, ¿no? Pesado de las narices con el corto de los corazones. Llave sí. Es que te den. Arriba tenemos desafío, ¿eh? Pero me da un poquito de miedo cogerlo. Joder, tío. No hay llaves. Gracias. Tienes nerviosete, ¿eh, chicos? Si hablo poco. Intento concentrarme lo mejor que puedo. Vale. ¿Hay enemigos aquí? No. No. Vale. El corazón. What the fuck? Deben intentar hash. No me veo fuerte para hash, la verdad. Gente, no me veo nada fuerte para hash, ¿eh? Puede ser una absoluta locura. Hay que intentarlo, ¿no? No tengo llaves. No, no, no. No voy a intentarlo. Es que, además, no tengo llaves. Entonces, bajo y no puedo abrir nada en ningún cofre. No es buena idea, ¿verdad? Estoy muy fuerte. Pero no tengo... Bueno, tengo holly mantle para hash. Tengo holly mantle para hash, el de la mantita. Igual puedo one-shotearlo con el bug de la griffa allí. Qué rabia no tener llaves, tío. Vale. Muere, cabrón. ¿Qué cojones es una de esas lágrimas? ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Pero qué cojones ha sido eso, tío? ¿Desde cuándo se disparó hace eso? Joder. Qué rabia, chaval. Íbamos súper bien. Íbamos súper, súper bien. Bueno, hemos hecho la borrucha, al menos. Hay que volver a intentar. Hay que volver a intentar en otro episodio. ¿Qué cojones? Qué rabia de lágrima. Tenía que haber tirado el dash y escapar de ahí. Me he confiado mucho. Me he confiado, tíos. Ay, lo siento. Se he fallado, tío. No paro de fallaros con este puto personaje asqueroso. En fin. Espero que os haya gustado aunque sea la run. Ha estado muy bien. Y... Recordad suscribiros, activar la campanita, un comentario, un like. Esos cosas ayudan un montón. Muchas gracias por todo, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao. 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 Chao.